Google ya ha presentado detalles específicos de su nueva plataforma de juegos dedicado en la nube. Es decir, que solo necesitas de internet y no de un dispositivo potente para poder jugar. Cosa similar a lo que haces ya viendo este video. La presentación, llamada Stadia Connect, fue hecha para hablar sobre la fecha de lanzamiento, juegos y precio. Así que, vayamos por orden. La fecha de lanzamiento será en noviembre. Para Bélgica, Italia, Finlandia, Canadá, Noruega, Holanda, Dinamarca, España, Francia, Suecia, Alemania, Reino Unido Irlanda y Estados Unidos. Y aclaran que vendrán más en 2020. Sobre el precio, este será gratis el próximo año. Mientras, para este, estará disponible en dos modalidades. Por ejemplo, una suscripción PRO de casi 10 dólares de la que se incluyen juegos gratis, con descuentos exclusivos y definición hasta 4K. Mientras que también existe la edición de fundadores por 129 dólares, que en su conjunto, según Google, tendría un valor real de 300 dólares. Y que, sin embargo, se venderá a un precio reducido a modo de oferta. Lo que incluye es lo siguiente. Chromecast, 3 meses de suscripción. Destiny 2 Collection, nombre exclusivo de Stadia. Y Stadia Buddy Pass. Esto último se refiere a que podrá regalarle a un amigo 3 meses de membresía para que también juegue. Sobre a lo que se refieren con nombre exclusivo, esto es básicamente asegurar tu apodo dentro de la plataforma antes que nadie. Revisemos ahora sobre los juegos. Han confirmado 31, de los cuales han hecho énfasis en estos. Baldur Gate 3, Ghost Recon Breakpoint, The Division 2, Destiny 2 Collection, que contará con una nueva expansión. Y han hecho el anuncio dentro del evento, llamado Shadow Keep. Luego tenemos otros juegos como Dragon Ball Xenover 2, Doom Eternal, Wolfstein Youngblood, Power Rangers Battle for the Grid, Metro Exodus, Elder Scrolls Online, NBA 2K, Borderlands 2, Mortal Kombat 11, Final Fantasy XV, Rage 2 y muchos más. Luego hay algo que especificaron y que muchos han estado esperando sobre los requerimientos para poder correr Stadia. Pues al día de hoy no son muchas las personas que pueden ver 4K en internet. Y esto ciertamente desalentaba a algunas personas. Stadia prácticamente puede funcionar en cualquier aparato que tenga pantalla e internet. Por lo que todo depende de la velocidad que tengas. Y necesitarás la suficiente para poder correr esta plataforma. Y lo que sucede es que han hecho mucho énfasis en la posibilidad de jugar en 4K y más allá. Y quedaba la duda, ¿qué pasaría con el resto? Bueno, también será posible con otras resoluciones y conexiones más lentas. Siendo la óptima 35 megas para correr calidad 4K y 60 FPS. Y la mínima recomendada de 10 megas para una resolución de 720p a 60 FPS. También han abierto una página donde podremos testear nuestra conexión y ver en qué rango estamos. Si bien es cierto que ofrecen este pack con Google Chrome y el control, no es necesario tener ninguno de los dos. Pues prometen compatibilidad con distintos controles del mercado. Luego queda hablar sobre la adquisición de juegos. ¿Cómo será con esta membresía? ¿Se tiene acceso a todo o hay que comprar por separado? Lo que te interese. Lo que se pagará será el acceso ya que dentro se hacen las compras de los juegos. Y cada mes entregarán algunos gratis. Por lo que no, no estás pagando por una membresía tipo Netflix. Cada compra se hace individualmente. Este video es traído a ustedes gracias a los señores oscuros de Patreon y servirá para analizar la situación de Stadia y lo que propone, hasta el momento, en la industria del videojuego. Pues bien, una de las cosas que me parece importante de analizar es la reacción inicial del público tras la presentación. Una tarea algo difícil de conocer, pues Google ha quitado la opción de comentarios, likes y del chat durante la transmisión. Luego, en el resumen oficial de 3 minutos, este se habilitó, pero queda la duda de por qué no dejar ver la reacción guardada del público mientras todo iba ocurriendo. De esto mucho podemos especular y quedará la duda de por qué no dejar ver la reacción guardada del público. Sobre el video de resumen de 3 minutos que sí han dejado, este está por llegar a los 2 millones de visualización. Cosa que es bastante, sin embargo, lo que creo que demuestra en verdad es la indiferencia. Porque apenas alcanza los 10.000 likes y los 6.000 dislikes. Por lo que parece que a la poca gente interesada sí les gustó, creo. Pero, quizás estos números serían aún más bajos si el anuncio nos hubiera hecho semanas antes del E3. Y también que la fidelización a los medios tradicionales como consolas o PC habrá hecho esto menos interesante. Y ese es un punto clave a la hora de analizar lo que sucede con Stadia. Debido a que esta presentación significaba mucho, fecha, precio y juegos, es el set completo para intentar captar público. Y sin embargo, visto lo visto, no parece haber calado mucho. Y habrá personas que culpen de esto al marketing, pues falta que el público conozca a Stadia. Y a quienes les gustan los videojuegos ya deben estar haciéndolo en sus consolas o PC. Pero la razón más importante es la falta de contenido en exclusivos. ¿Qué incentivo hay con lo mostrado para ser usuario de Stadia el día de hoy? Es un comentario que se repite bastante en redes sociales. Algo que, evidentemente, no quita que de aquí a noviembre hayan más anuncios y entre ellos, exclusivos. Pues queda aún ver el trabajo de Jade Raidmon, la encargada de crear títulos First Party. Responsabilidad que creo caerá en ella para atrapar al público con exclusivos. Y probablemente creo que esa será la siguiente transmisión, con anuncios. Pero hasta aquí, con lo mostrado, creo que es insuficiente para tratar de captar público. Por lo que nos queda pendiente saber el precio que tendrán los juegos y los exclusivos que habrá. Por último, también debo comentar lo que han hecho algunos medios, ya que mi canal va dedicado a la industria del videojuego. No puedo dejar pasar esto. Debido que lo han titulado como conferencia de prensa del E3. Y tengo que hacer notar lo obvio, ya que no ha concurrido a la prensa en esta transmisión, que además fue pregrabada. ¿Sería similar llamar al Pokémon Direct conferencia de prensa del E3? Pues parecería que estamos dentro de la fecha y también es un evento noticioso. Pero evidentemente no se trata de ninguno de los dos casos. El E3 es un evento muy delimitado y concreto que se realiza en Los Ángeles organizado por ESA. Dicho de otro modo, hay una fecha concreta donde comienza y termina y hay una inscripción para poder estar. Y entiendo completamente si Google, Nintendo o Electronic Arts hacen sus propios anuncios antes del E3 para tratar de captar atención. Y en sus distintos comunicados nunca han hecho mención sobre que esto es parte del E3. Inclusive Google es bastante enfático en su tráiler. Algunas noticias no pueden esperar el E3. No obstante, parece que algunos medios especializados ya empiezan a llamar cualquier cosa conferencia de prensa y E3. Con el fin de tratar de acaparar atención en estos días. Pero dime, ¿qué te ha parecido el anuncio de este día? ¿Qué te parece que sucederá de aquí a noviembre? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon. Ya que gracias a ellos este canal puede seguir existiendo. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Ahora solo nos queda hablar un poco sobre Phil Harrison. ¡Suscríbete al canal!